Eric, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. El día del detentado Trump hubo nueve muertos, nueve muertos, incluido un niño, pero claro, no en el lugar donde estaba Trump, sino en la ciudad de Birmingham, afuera de un club nocturno en Alabama, claro que no salió en ningún medio, en ningún lado, sin embargo, por razones todavía que la policía no puede esclarecer, personas desde afuera de este club nocturno dispararon a personas de adentro de ese club nocturno, matando a dos mujeres dentro del club, luego otro hombre murió yendo al hospital, o el resto murió de sus heridas y encontraron en uno de los autos, donde había dos adultos también baleados, al cadáver de un chico de cinco años. Esta cuestión evidentemente es mucho más importante lo que sucedió en este atentado a Trump y mucho más importante y terrible sean quizás las cifras que uno puede ver sobre la cuestión de los homicidios en Estados Unidos. Aproximadamente hay 48.000 muertos por año en Estados Unidos por arma de fuego. La mitad son suicidios y la otra mitad son asesinatos. Una sociedad extremadamente violenta, que supera por mucho los datos que puede tener la Argentina y que demuestra en el fondo que conjuntamente al aumento estratosférico del consumo de psicofármacos hay un aumento también gravísimo de todo lo que son los homicidios, las muertes, la violencia que hay en Estados Unidos por el tema de las armas. Cada día más de 120 norteamericanos son asesinados por armas de fuego y esto es una estadística que hacen los propios norteamericanos, en este caso de Everytown, que es una asociación en contra de justamente el uso de las armas de fuego, que básicamente involucra a lo largo del año a un norteamericano y no sobre 20. Entonces, tenemos suicidios. Los disparos por la policía, la violencia de gatillos fácil solo son 570 por año, 570 casos de gatillos fácil por año. Bueno, indeterminadas, muerte indeterminada por armas de fuego, unos 400 por año, homicidios 18.000, muertes culposas, digamos, mal manejo de las armas, cerca de 500, y suicidios con armas de fuego, 25.000. Esto hace que, por ejemplo, por edades, las armas de fuego en Estados Unidos son la principal causa de muerte en los niños y adolescentes norteamericanos. No, no es una enfermedad, no es una peste, no es el hambre, al menos todavía. No, son los tiros. Cerca de 2.600 niños y adolescentes mueren por homicidio con armas de fuego cada año. Y para los menores de 13, estos homicidios con armas de fuego son casi siempre en el hogar y conectados con la violencia doméstica o familiar. Por cierto, no solo hay una cuestión de edad, sino también de clase. Los niños negros y los adolescentes negros tienen 17 veces más posibilidades de ser asesinados que los niños y adolescentes blancos. Entonces, hay 4.600 niños y adolescentes norteamericanos por año que mueren por arma de fuego y nada menos que 1.700 de cáncer. Es decir, que más que duplica a los muertos de cáncer todo lo que es la violencia por arma de fuego. Es decir, estamos en una sociedad, Estados Unidos es una sociedad extremadamente violenta. Si tomamos, por ejemplo, los homicidios por 100.000 habitantes, Estados Unidos están cerca de 5.000. Chile, que le sigue. Israel, bueno, habrá que ver cómo se toman las estadísticas ahora. España, casi nada, menos de 1. Reino Unidos, Francia también. Uno de los países desarrollados, europeos tienen tasas cercanas a 1. Y Estados Unidos tiene una tasa cercana a 6. Entonces, hay un problema. Hay un problema, hay un problema por todo lo que son los asesinatos, por lo que son los suicidios. Yo quedé impresionado al preparar la columna de hoy, por ver la cantidad de personas que se suicidan en Estados Unidos, homicidios, por supuesto, la cuestión de los niños, de los adolescentes, de la violencia doméstica. Es decir, arreglan los problemas familiares a tiros. Y si arreglan los problemas familiares a tiros, ¿cómo no van a arreglar los problemas políticos, económicos, sociales, tecnológicos, filosóficos, a tiros? Es decir, teníamos la premodernidad, que podía llamarse, no sé, formas medievales, estamentales, de vida. Llegó a la modernidad, la soberanía, la política, la soberanía nacional, soberanía popular, estado de bienestar, la modernidad, lo que conocimos, lo que encarnó el peronismo, que no fue una receta, sino un proyecto de país, después pasamos a la posmodernidad, allá a mediados de los 70, que en realidad nada importaba porque todos eran igual de malos. Eso era una especie de vale todo filosófico. Y esa posmodernidad engendró la antimodernidad, y la antimodernidad precisamente es la violencia. Y el modo de ejercicio de la violencia, regular las relaciones sociales, día la violencia, bueno, no regularlas, pero es imponer un modo de estar en el mundo, si eso es a través de la violencia. Y si todo tiene que pasar por la violencia, entonces ya no hay más política. Y si no hay política, bueno, no hay posibilidades de libertad, de liberación, de una vida justa, de una sociedad justa, de una persona, de una familia que se desarrolla, de una comunidad que se realiza y se desarrolla. Y así estamos. The Lancet, por ejemplo, la prestigiosa revista The Lancet, porque cuando uno dice The Lancet tiene que decir prestigiosa. Estiman 190.000 la cantidad de palestinos asesinados en Gaza. El 8% de la población total. Digo yo, la guerra, que es precisamente el fenómeno político por excelencia, ¿también la quieren arreglar con violencia? La guerra, decía Clemenceau, es un asunto demasiado serio como para dejárselo a los militares. Puesto que lo único que propone la violencia sin límites es el exterminio, el exterminio del otro. En el caso del Medio Oriente ya vemos cómo. Y en el caso de nuestras sociedades, y en eso incluso la Argentina, esta violencia instalada, la violencia del capital, del capital real, del capitalismo, de los 20 grandes oligopolios o monopolios que manejan nuestra economía, nuestras vidas, que tienen en el presidente Emile y su presidente de mercado, pero no olvidemos nunca que es apenas la figura de proa, el payaso designado para corporizar esa política de la violencia, esa violencia de la política, que al final termina llevándose puesto todo. Esta cuestión de los insultos, de las burlas, de los chistes malos y soeces, esta obscenidad de la antimodernidad que reemplaza la épica de la modernidad hizo que este panelista disruptivo llegara al presidente sobre la base de insultos, en particular dirigidos hacia las mujeres. Luego, cuando hay una reacción o cuando hay una crítica, acusa de violentos a los demás. Es decir, en la sociedad de la violencia, que es la expresión política de la sociedad de mercado, en la sociedad de la violencia, digo, los violentos acusan a los demás de los que cometen. Ellos cometen y luego acusan a los otros. Se ve particularmente en el caso de Trump, donde un norteamericano común, es decir, que tenía apenas una AR-15, calibre 5.56, el equivalente del M-16 de la guerra de Vietnam en Estados Unidos, un arma preferida por el público norteamericano, ya que representa el 25% de las ventas de armas en todo Estados Unidos, es un fusil de asalto, es decir, es lo que se usa en las guerras. Bueno, este señor se trepuntejado desde ahí claramente le disparó a Trump, que salió levemente herido, y de inmediato saltaron por todas las redes todos los insultos e improperios que los líderes demócratas o que los actores de Hollywood le habían tirado a Trump, juego que Trump mismo había empezado, pero que hablaban directamente de eliminarlo, que había que tenerlo en la mira, incluso había una persona que blandía una especie de muñeco con la cabeza cortada, la cabeza de plástico con los rasgos de Trump, es decir, ya no hay más argumentos, hay solo insultos, ahí también los demócratas que solo una persona con gravísimos trastornos mentales puede calificar de izquierda, preparan, prepararon, aceptaron el terreno de sus adversarios de la violencia, contestaron, y ahora quienes iniciaron la violencia acusan a los que la continúan de ser los efectivos autores de este intento de asesinato contra Trump, por supuesto, que no recibe la misma cobertura que el intento de asesinato a Cristina, es lógico, es lícito matar zurdos, lo que no se puede matar son gente de bien de las fuerzas del cielo, y precisamente son las fuerzas del cielo las que invocan los trumpistas para mostrar que fue un designio de la providencia, la voluntad de Dios en la que se expresó el otro día al salvar a Trump. Y Estados Unidos ha sabido manejar a lo largo de su historia esta cuestión de la Biblia y del rifle, que estaban moderadamente moderados por las constituciones y por las leyes civiles, pero abandonada la constitución, abandonada las leyes civiles, la mezcla de religión con rifle, no suele ser muy proclive al libre ejercicio democrático. No cabe duda, Trump es el elegido del cielo. ¿Y si es el elegido del cielo? ¿Quiénes son ustedes herejes infames para oponerse a sus marchas triunfales hacia la presidencia? ¿Qué hubiese pasado si efectivamente Trump era herido de gravedad? ¿Con la cantidad de armas que hay en Estados Unidos? ¿Con la cantidad de personas que están convencidas que ha sido un ataque del maligno y una protección de Dios el que Trump esté vivo hoy? ¿Cuántas hubieran salido a disparar así como así? Como en Birmingham en un local nocturno quizás porque tenía la música demasiado fuerte. ¿Qué pasa cuando las relaciones sociales son no reguladas o irreguladas por las armas del fuego? Lo que pasa es la sociedad pre-joveciana. El lobo es el lobo del ser humano, es la guerra de todos contra todos y no hay una soberanía puesto que cada cual cree tenerlos a suficiente como para precaverse de los ataques de sus semejantes atacándolos. La antimodernidad es precisamente lo contrario al verbo de Jesús amados los unos a los otros. Seguiremos analizando estos episodios de violencia y cómo de a poco nos estamos acostumbrando a ella. Por eso mismo, señores, pensemos en proyectos y no en recetas.